Película Superman 2025, el superhéroe nos enseña toda su fuerza. El actor David Cornswet muestra su fuerza y su lado cariñoso en fotos del set de rodaje de la película Superman 2025. Nuevas imágenes del set de la película, Superman nos ofrece un vistazo más cercano al hombre de acero, interpretado a David Cornswet. En estas fotos vemos al superhéroe de DC en acción, mostrando tanto su fuerza como su lado más compasivo. David Cornswet aparece con un traje completo de Superman, sosteniendo una pesada estructura que parece ser escombros de algún tipo. Se le ve con determinación mientras intenta evitar que caiga sobre transeútes cercanos. En otra imagen, un adorable perro se acerca a Superman. Si bien muchos fanáticos esperan ver a Krypto, es probable que se trate de una aparición casual y amistosa. Estas fotos confirman lo mucho que esperaban. Esa versión de Superman en un héroe proactivo y compasivo, que no duda en usar su fuerza para proteger a los demás. Las imágenes también revelan algunos titulares de periódicos que se pueden ver en el fondo, lo que sugiere que la película abordará temas de actualidad y justicia social. La nueva película de Superman promete ser una aventura llena de acción y emociones, con un protagonista que encarna los valores clásicos del personaje de una marca moderna y relevante. ¿De qué se trata? Por ahora, tenemos pocos detalles de la trama de la película de Superman, pero veremos los primeros días del héroe, por lo que sus acciones conmocionarán al mundo. Por eso, Lex Luthor convencerá al gobierno de Estados Unidos de que traten de detenerlo con algunos personajes poderosos. Pero cuando una gran amenaza cósmica llegue, solo él será capaz de proteger la Tierra. El director James Gunn ha reunido a un gran reparto, encabezado por Milly Aklok como Sara Sorel, Isabella Merced como Kendra Saunders, David Cornswet como Clark Kent, Rachel Brunsdahan como Lois Lane, Nicholas Holt como Lex Luthor, Nathan Philow como Kai Gardner, Mikaela Hoover como Kat Grant, Frank Grillo como Reed Flagg Sr., Skiller Gisodon como Jimmy Olsen, Brie Taylor Beans como Jonathan Kent, entre muchos más. La película de Superman se estrenará el 11 de julio de 2025. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como BobbleComic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.